Amanecer, que día llegó, venimos con profunda gratitud, porque el Señor en su bondad te concedió otro año de felicidad. ¡Levántate mamá y vamos a orar, a dar gracias a Dios que te guardó! En medio de mil luchas Dios te concedió otro año de felicidad. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, porque el día estamos en victoria! ¡Aleluya! Hoy día de madres yo te canto esta canción, a ti mamá que eres todo amor. Le pido a Dios que me conserve muchos más, y puedas con nosotros morar. ¡Levántate mamá y vamos a orar, a dar gracias a Dios que te guardó! En medio de mil luchas Dios te concedió otro año de felicidad. En este hermoso amanecer que ya llegó. ¡Aleluya! ¡Felicidades a todas mismas!